Dale un pez a un hombre y lo alimentarás por un día, pero enséñale a pescar y lo alimentarás de por vida. Yo soy Isaac Villaverde y una vez más estamos aquí en Copy Taste. Vamos a hacer un burrito, algo que hemos heredado de la gastronomía mexicana y que dependiendo de qué parte del mundo se consuma o se haga, le van metiendo su propio estilo y sus propios ingredientes. Así que vamos a hacer un burrito bastante sencillo, es un burrito de desayuno, pero se puede comer en cualquier momento del día. Así que arrancamos. Lo primero es que nuestro burrito es pesado, es lleno, entonces él tiene arroz dentro de sus ingredientes. Del burrito de una vez para que casi para el final del programa esté listo. Y vamos a agregar esta cantidad de arroz. 185 gramos de arroz. Y vamos a agregar esa misma cantidad en agua más un 25% más. 185, exactito, 186. Y ahora vamos a agregarle el 25% que hacía falta. Ahí estamos en 263 aproximadamente. Aproximadamente es perfecto. Le voy a poner solo un toque de sal. Porque el burrito tiene dentro de todos los ingredientes, va a haber otros ingredientes que tienen sabor, que tienen sal, que tienen potencia de sabores. Entonces no queremos que este ingrediente sea el salado, básicamente. Así que siempre cuidadito con ese detalle al momento pues de preparar su arroz en este tipo de recetas. Lo tapamos y nos olvidamos de ese arroz por unos 25 minutos. No lo destapamos, no le quiten la tapa. Es lo único que va a permitir que se cree una cápsula de vapor que es la que hace que el arroz pues se cueza. Vamos ahora con el resto de ingredientes del burrito. Para el burrito tenemos ingredientes súper frescos y miren cómo está llena la mesa hoy. Casi que toda la mesa está cubierta de ingredientes. Tengo aguacate, tengo huevos, tengo cebolla, tengo mantequilla, tengo limones, tengo frijoles, tengo pimentos, o sea ají chipotles que son muy tradicionales en la gastronomía mexicana. Tengo por acá queso cremoso, tengo mayonesa y cilantro. Y mis tortillas para el burrito que normalmente son un poco más grandes que las tortillas normales porque tenemos que envolver todo el burrito en estas tortillas. Así que estas son perfectas, son casi de 12 pulgadas, imagínense. Y vamos con la primera parte, vamos a hacer el huevito que va dentro de nuestro burrito. Yo voy a usar tres huevos para hacer el huevo perico. Ustedes pueden hacer el huevo en la forma que deseen pero yo creo que el huevo perico es el que mejor se adapta al burrito. Así que vamos a poner a calentar nuestro sartén a donde vamos a hacer los huevitos. Pongo un poco de mantequilla a que se derrita en el sartén, que es la manera en que normalmente hacemos los huevos aquí en Copy Taste. Y vamos a batirlos para proceder a hacer nuestros huevitos pericos. Agregamos nuestro huevito. Y él va a comenzar a cuajarse, a ponerse sólido, a cocerse. Aguacate. También nuestro burrito va a llevar aguacate, así que vamos a aprovechar para ir abriendo nuestro aguacate y ver qué onda con él. Este es para mí la manera más sencilla de abrir un aguacate. Y ellos son celosos, ellos cuando uno lo abre tienen que comérselo de una vez. Es hermoso, mírenlo. Está perfecto este aguacate. Miren esta técnica, es súper rápida. Miren, no pierdo nada. También ayuda a que está perfecto, o sea, está en el momento justo cuando lo debemos comer, ni antes ni después. Mientras que hacemos este paso, en el que agregamos limón al aguacate, para que mientras estamos cocinando el resto de ingredientes y preparando el burrito, no se nos ponga negrito, o sea, no se oxide. Ese es el término correcto. Huevito, vamos a romper así para hacer el perico. Ya casi se estaba convirtiendo en una torta, pero no pasa nada. Todavía lo podemos salvar porque del otro lado estaba bien líquido todavía. Sal, solo un toque, porque como saben, vamos a usar bastantes ingredientes y todos van a llevar un toque de sal. Vamos a continuar con la preparación de los ingredientes de nuestro burrito. Y en este momento vamos a usar chipotle. Chipotles son, es un tipo de pimento, de ají, muy tradicional de la gastronomía mexicana. En el día de hoy, no voy a usar la licuadora para preparar esta salsa, sino que la voy a hacer shonky. Le voy a poner los trocitos dentro de la mayonesa y allí la vamos a preparar. Así que yo lo voy a picar en mi tabla. Ya le está completamente cocido, pero tiene hasta sus semillas, como ustedes pueden ver. Y eso es puro sabor. Así que vamos a picarlo lo más que podamos para que los pedacitos, los trocitos, queden casi que completamente... Que no se sientan. Una vez más, picándolos a todos. La idea es que estén bien picaditos para que cuando entren en contacto con la mayonesa, nuestra salsa vaya cogiendo color y sabor. Con esta cucharita vamos a comenzar a mezclar nuestra salsa chipotle. Aquí que hay mayonesa, la que ustedes quieran usar. Pueden hacer su propia mayonesa, que ya la aprendieron a hacer en Copy Taste. Chipotles en adobo enteros. Hay unos que vienen triturados, que es una pasta. Estos ya están... Estos están enteros, así que lo pueden hacer en la licuadora también. Pusimos jugo de limón, sal y pimienta. Voy a probar en este momento. Voy a traer mi cucharada de prueba. Y solo un poco, porque es picante. ¡Oh, wow! ¿Qué sigue? Frijoles. Estos frijoles vienen en lata. Los frijoles de lata, no hay ningún problema con ellos. Son muy buenos. Pero hay un detalle. Como todo en la cocina, hay que darle amor. Entonces, si no les gustan los frijoles de lata, es porque no les han dado amor. Y hoy aquí en Copy Taste vamos a darle amor a nuestros frijoles de lata. Yo les voy a mostrar cómo darle amor a sus frijoles de lata. Tengo una cebolla. Voy a moverlos acá, que es donde los vamos a usar. Y vamos a hacerle un sofrito a esos frijoles. Para que ustedes vean cómo van a cambiar. Cómo van a pasar de ser frijoles de lata sencillos y simples, a frijoles de lata llenos de amor para nuestro burrito. Y ya tengo mi media cebolla picadita y lista. Vamos a poner esta aquí. Una ollita precalentándose. A esta ollita le voy a poner mantequilla. Mantequillita derritiéndose. Y vamos a poner a sofreír en este momento nuestras cebollas en esa mantequilla. Muy bien. De una vez escucho cómo comienza el proceso de cocción. Y voy a usar mis espátulas para ir trabajándolas. Ahí hago que toda tenga, toda la cebolla entre en contacto con la base del sartén o de la ollita. Para que comience a haber caramelización. Vamos a ponerle un toque de sal. Aquí es donde vamos a calentar nuestros frijoles. Y vamos a picar cilantro. Lo podemos picar chiquito, delgadito. Y de esa manera también lo podemos aprovechar completamente. Miren qué fácil. Y todo el cilantro está ya en la ollita. Explosión de olores aquí en la cocina de Copy Taste. Y voy a agregar aquí los frijoles. Ya cambió. Ya no son frijoles de lata solamente. Ya son frijoles con amor. Yo voy a agregarlos todos. Para aprovechar todos estos frijoles. A estos frijoles le pueden agregar carne molida. Le pueden agregar pollo. Le pueden agregar algún tipo de proteína que le guste. O si no, puede hacerlos veganos y comerlos con arroz blanco. Muy bien. Vamos a dar los que hierva un poquito. Pero no que espese simplemente sin sabor. Por evaporación de líquido. Vamos a lograr que espese con sabor. O sea, con queso. Pueden usar este queso. También pueden usar algún otro tipo que a ustedes les guste. Que les aporte cremosidad. Este se derrite súper bien. Así que en el momento que él entre en contacto con ese liquidito allá. Te van a ver lo que va a pasar. Yo estoy usando cuatro rebanadas. Ustedes pueden usar más o menos. Y vamos a agregarlo en este momento. Quesito. A nuestros frijoles. Ya vieron que solo era cuestión de darle amor a esos frijoles. Y ellos van a comenzar a derretirse los trocitos de queso. Y a mezclarse con los frijoles. Así que miren cómo va espesando inmediatamente esta mezcla. Una última revuelta. Limpiamos nuestro cucharón. Nuestro cucharón de hule. De silicón. Limpiamos un poco aquí alrededor. Y apagamos. Ok. Arrocito listo. El que pusimos a cocinar al principio del programa. Y le vamos a dar amor a este arrocito. ¿Cómo le vamos a dar amor? Mantequilla. Vamos a ponerle su mantequilla. Que se le derrita. Está caliente. Como yo no lo destapé en ningún momento. Vamos a ponerle jugo de limón. Sí. Limón al arroz. Un toque. Y vamos a picarle. A ponerle unas hojitas de cilantro. Para que con el vapor que todavía hay allí. No lo voy a picar. Solamente las voy a poner así las hojitas. Para que con el vapor que todavía tiene el arroz. Comience a infusionar en sabores y aromas y olores ese arroz. Y lo voy a tapar hasta que estemos listos para él. Su tapadera. Y ya. Vamos a preparar nuestro burrito. Y el burrito básicamente es la tortilla. Que no le hemos hecho nada. Así mismo como vino la tenemos. Vamos a comenzar. ¿Con qué voy a comenzar? Con la base. Vamos a poner de nuestra chipotle en la base del burrito. De esta manera. Miren esta belleza. Vamos a poner arroz. Hacer una camita de arroz. Huevito. Periquito. Proteína. De este burrito. Ahí. Muy bien. Vamos a ponerle. Esta ricura. Esto que nos quedó. Nos quedó espectacular. Estos son. Los frijoles. Con amor. Le he llamado yo. Tiene cebollita. Tiene cilantro. Tiene queso. Queso cremoso. Le da esta textura. Y el sabor también. O sea cuando mordamos vamos a sentir el amor que le dimos a ellos. Vamos a poner nuestro aguacatito. Que le va a dar cremosidad. Grasas saludables. A nuestro burrito. Cilantro fresco. Simple y sencillamente para que al momento de que vamos a darle una mordida. Sintamos la frescura de los ingredientes y se potencie todo. Y estamos listos para envolver nuestro burrito. ¿Cómo envuelvo el burrito? Idealmente debo hacer esto. Estos dos laditos hacia adentro primero. Este hacia acá. Y ahí tenemos nuestro burrito casi listo. Vamos a hacerlo un poquito más bonito. Vamos de nuevo. Este lado pudo haber entrado más. Y envuelvo. Muy bien. Y ahora vamos a cortar. Y lo presentamos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, wow! Hoy gana Panamá. Hoy gana Panamá. Mi gente oye. Ese burrito está espectacular. Siento la acidez. Siento el picante del chipotle. Siento la cremosidad del aguacate. La textura del arroz es completa. Además tiene proteína. Tiene sus vegetales. Muy buena receta. Así que con esto nos despedimos hoy aquí en Copy Taste. Yo soy Isaac Villaverde y nos vemos mañana. ¡Salsa! ¡Boom!